Durante la administración de Laura Chinchilla, en el 2012, la tasa de desempleo llegó al 10.50%. En el mismo trimestre del año 2014, en la administración de Luis Guillermo Solís, durante el año 2016, esta tasa llegó a ser del 9.20%. Mientras que en el tercer trimestre del segundo año de la administración de Carlos Alvarado, este porcentaje llegó a ser del 23.20%. Esto deja de manifiesto que desde el 2022, que Rodrigo Chávez está en el poder, el desempleo ha bajado considerablemente. En el primer año de gobierno, el país tenía una tasa de desempleo del 11.80%, pero dos años después, esta se posiciona en un 6.70%, lo que significa que es la tasa de desempleo más baja desde que se tiene registro. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Nos vamos a referir a la última encuesta del INEC, la encuesta continua de empleo, correspondiente al trimestre de junio, julio y marzo del año, y ya el video lo adelantó, una noticia muy importante, muy buena noticia, y es que el desempleo sigue bajando. Pero entendemos que esto es una tendencia de las últimas encuestas de esta administración, pero el dato es que la tasa de desempleo se ubica en el 6.7%, lo cual significa que es el desempleo más bajo de toda la existencia de la encuesta continua de empleo del año 2010, don Rodrigo, y eso solo está en segundo lugar, se encuentra en una tasa de desempleo de 7.2%, que eso fue el año pasado también en esta administración. Hay una reducción, y si quieren me van ayudando con la presentación, de 42.000 personas menos que ya no están en la fila del desempleo. Eso pasa porque están trabajando, porque encontraron una mejor situación económica, porque están estudiando, pero lo importante aquí es que el desempleo, insisto, en toda la medición del INEC, de esta encuesta, tiene más de 14 años, esta es la cifra de desempleo más baja de la historia. Siguiente, por favor. Aquí para tener una referencia internacional, vemos en comparación con países de la OCDE, de la Organización para la Comparación de Desarrollo Económico, OCDE, que es un club selecto de 38 países, de economías avanzadas y economías emergentes, que Costa Rica, en términos de tasa de desempleo, está más cerca de Canadá, está más cerca de los Estados Unidos, y básicamente es el segundo país de América Latina con el desempleo más bajo, solo superado por México. Ok, siguiente, por favor. Hay una segunda buena noticia, y es que la cantidad de personas con trabajo también crece, o crece más bien. Eso significa que, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, la cantidad de gente trabajando se incrementó en 132 mil personas más que tienen trabajo. La tasa de ocupación creció, y es la más alta registrada post-pandemia, según mediciones móviles de esta encuesta continua de empleo. Es decir, la gente está encontrando trabajo y eso debemos seguir fortaleciéndolo. Subempleo, pasamos a una disminución, ahora estamos en 4%, esto quiere decir, presidente, que las personas reciben mejor, más salario, porque se pagan las jornadas completas, que las empresas son más productivas, porque necesitan de ese personal para producir sus bienes, sus productos y demás. Y también se registra un incremento de más de 30 mil personas, 30 mil personas, 33 mil personas, perdón, aseguradas, con acceso a la salud, con cobertura ante eventuales accidentes, etc. Esos son datos maravillosos por los cuales yo le doy gracias a Dios y le digo al pueblo de Costa Rica, ve como una economía bien administrada, al final del día le da oportunidades a usted. Son datos milagrosos. Y todo tiene relación, lo que los economistas llamamos equilibrio general. Mejoramos el ambiente de negocios, pum, más inversión, más trabajos. Mejoramos las exportaciones, más inversión, más trabajos. Mejoramos la inversión extranjera directa. Mejoramos nuestros saldos macroeconómicos, nuestro manejo macroeconómico. Baja inflación, confianza de los empresarios, contratan gente. Todo está relacionado. Y esos datos son verdaderamente excepcionales. Y si Dios me ayuda, yo salré de este gobierno satisfecho. Porque es que no solo que se redujo el desempleo, ministro. Es que hay más gente trabajando. Entre los que hay gente en los que están trabajando, están trabajando asegurados. Las mujeres, la deuda histórica, se las estamos abonando porque están creciendo más que los hombres. No, esos no son datos. Esa es la realidad de las mesas, de la cocina, de los corazones, de los costarricenses, de la sonrisa, de los niños. De gente que hoy tiene trabajo y que antes no. Gracias a Dios. Lo felicito, ministro. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.